En la esperanza de tu palabra confiamos con la certeza que tú traes de vuelta a mí ya se han llevado a la voz ya se han devuelto a la vida entonemos el himno sacro santo el deber de la patria y del honor color que tu amor y vida te consagra escucha espalera nuestro anhelo es tu grandeza que seas hombre fuerte y por verte temida y honrada contentos tus hijos irán a la muerte y por verte temida y honrada contentos tus hijos irán a la muerte se ha caer en lucha piedra y la vencer en la fe se dolor y la alegría y vuelve agradecida el beso que recibió el esplendor y gloria de otros días tus celestial figuras de volver pues aunque queda la fiel infantería que por saber morir sabe vencer y vuelve que se tiene esa victoria y no te cuento de gloria los ángeles no te cuento de gloria y la tenía quebeaten y la y que llorica la Gracias por ver el video.